El 9 de julio se inicia la etapa de selección de candidatos que finalmente estarán trabajando para Morena y la gente que simpatiza con este movimiento y sus militantes. Y para esta selección parece que habrá una cuestión distinta a todo lo que ha venido ocurriendo con Morena. Esto en el contexto de lo que les hemos mencionado respecto de que en Veracruz hubo un problema brutal con la selección de candidatos, una impunidad y un despotismo de parte de Manuel Huerta y Rocionale que jamás han venido a decir, ni aquí ni en ninguna parte, cómo eligieron a los candidatos, la mayoría muy malos candidatos. Entonces después de esa avergonzosa elección donde Morena solamente se quedó con 18 municipios de 212 que tiene Veracruz, pues bueno, encontramos que la posibilidad que dice Andrés Manuel López Obrador de cómo se va a generar la elección de los candidatos para las elecciones que vienen, pues hay algunos puntos que se divulgaron y que queremos darles a conocer. Punto número uno, se van a descentralizar las decisiones. Es decir, no solamente un grupo va a estar definiendo quién o quién es o un par de personas o un sujeto, no. Va a haber una descentralización de este tipo de decisiones. El dos es que se van a elegir a los candidatos por consenso. Esto va a ser un poco complicado porque tiene que haber asambleas, consejos y demás, particularmente consejos estatales, tienen que acordar quién va a ser el candidato o la candidata. En fin, el chiste es que tiene que ser por consenso. Si no hay consenso y si hay mucho desmadre, pues irán a las encuestas. Encuestas que desde hace muchos años, en los tiempos de Mamacachimba, cuando el PRD existía, pues a mí me tocó ver cómo esas encuestas son, la verdad es que la mayoría son muy pendejas. Entonces no hay como una cosa real sobre estas encuestas, tampoco se transparentan. Y bueno, pues evidentemente, pues quién sabe qué ocurra. Lo que sí sabemos es que hay por lo menos una posibilidad de que la gente sí determine quién va a ser su representante. Esto es muy importante porque si la gente determina por consenso que vaya fulano o fulana, bueno, asumirán las consecuencias de la victoria o la derrota. Pero cuando es un candidato impuesto, pues evidentemente la gente no se siente motivada para apoyarlo en campaña y si pierde van a decir, lo dijimos. Entonces, bueno, pues nos parece que esto es mucho más interesante y habrá posibilidad de tener hasta cinco candidaturas o precandidatos para esta posibilidad de cargos. Tres saldrían de esta cuestión de asambleas y bueno, pues los comités, el Consejo Estatal podría poner otros dos. En fin, el chiste es que ya hay un camino un poquito más abierto y todo esto tendría que estar definido para el 3 de septiembre. Es decir, falta muy poquito. Ahora, esta cuestión en la Ciudad de México, pues básicamente a nosotros nos deja con este pensamiento que tenemos en donde hay tres figuras que son particularmente las relevantes para la elección de lo que viene a ser jefe de gobierno, gobernador en la Ciudad de México. A ver qué al final que ocurre, porque ya saben que con los constituyentes y la Constitución Nueva y todas estas pinches desmadres que traen ahí medio extraño. Pero bueno, no importa cómo se vaya a llamar el responsable de la Ciudad de México, si gobernador o jefe de gobierno, lo que sí es importante es saber que en Morena, que es el partido ganador, hay tres aspirantes. Una es Claudia Sheinbaum, la actual jefa delegacional de Tlalpan, donde hay un arduo trabajo, fuerte trabajo, pero donde muchas voces también ya empiezan a decir que Sheinbaum, pues también tendría que estar en un gabinete, en un gabinete nacional. Entonces las voces están bastante fuertes ahí, hay mujeres de Morena que la van a apoyar mucho, hay otros que dicen, ella que se vaya a campaña con Andrés Manuel, porque sería una mujer que tendría que estar en este equipo federal. Y bueno, pues ahí está. El segundo sería Martí Batres, que ojalá que nos dijeran cuál elección ya ganó él, por votos que la gente dijera lo queremos a él. Me gustaría mucho porque ahí estamos pecando de ignorancia en el Hijo del Rayo, hemos estado averiguando, pero pues no ha ganado un cargo relevante ni nada, no sabemos. Que es el punto de diferencia más grande con el siguiente personaje, que es Ricardo Monreal, que ha sido un candidato ganador siempre, y que ya tiene mucha experiencia en esto, y que es parte vertebral de lo que es Morena y de lo que es el movimiento obradorista, y que evidentemente se convierte como una pieza clave para todo lo que va a venir de la Ciudad de México. El problema va a estar que Morena quiera pelearse de estas tres personas por esa candidatura. ¿Por qué? Porque en realidad no estaría actuando como instituto político. Un instituto político tendría que ser lo suficientemente estratégico para determinar si un perfil como el de Claudio Sheinbaum conviene para la ciudad o conviene para un gabinete. Si el de Martí Batres conviene para seguir siendo de Morena hacia el interior, o si ya es hora de que salga a jugársela con algún cargo más grande. Obviamente aquí los tres candidatos tienen un punto a su favor, que es Andrés Manuel López Obrador y la oleada de Morena. O si de pronto Monreal merece ser un secretario de Gobernación, o el gobernador de la Ciudad de México, con base en todas las habilidades, sus capacidades de conciliar, de acordar con grupos y demás. Porque bueno, es que una elección no nada más se gana a través del voto. Tiene que haber un trabajo fuerte con grupos vecinales, organizaciones, instituciones, asociaciones. Entonces, ¿cuál, por ejemplo, de los tres tendría una capacidad de un más amplio espectro? ¿Cuál es el que ha determinado una diversidad mayor dentro de lo que está haciendo? Porque esta cuestión de la diversidad no nada más es del arco iris, sino de todas las posibilidades que genera este punto de trabajo político, que es lo diverso. Entonces, con base en eso tendría que venir esa elección. Con base además también en una visualización, no de lo estúpidamente romántico, de que la ciudad merecería. No, la ciudad merece una persona de primer nivel. Y obviamente los que se van a ir a la elección con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pues también tendría que ser gente muy chingona, pero hay que ver cuáles habilidades y cuáles herramientas tiene cada quien para los diferentes cargos. Creo que eso sería fundamental y nos parece en el Hijo del Rayo que sería lo más particular que tendríamos que tener. Aquí en el colectivo estábamos hablando sobre las capacidades de las personas en su trabajo. Por ejemplo, las candidaturas no podrían ser para quejeran ¡Ay, pues fulano porque ya dijo sutanito! No, porque es hijo de sutano. Que porque me cae bien. No podría ser. Es que jala conmigo. No, pues así ya la gente está hasta la madre de esas pendejadas. Ya la gente lo que quiere es que sea un candidato que tenga el nivel y que haya hecho algo por su comunidad ya de manera firme y fuerte. Por lo menos estamos esperándolo para lo que van a ser diputaciones, para el Senado, etcétera, etcétera. No se trata de que sea gente nueva y que tenga una trayectoria de lucha a través del partido. El que se sube a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y sus méritos es estar acompañando a López Obrador. No tiene méritos, los méritos son de Andrés. El que se mete a la lucha por el cambio en el país a través de Morena tampoco tiene méritos. Es una obligación de todos estar apoyando el cambio. Y la gente de Morena es su obligación. No nos está dando ninguna cosa extra. Lo que nos tiene que hacer pensar en las personas que tendrían que estar en el Congreso, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, en lo que van a ser las jefaturas delegacionales, presidencias municipales, como quieran que se les llame, los regidores y demás que estarían ocurriéndose en la próxima elección, pues tiene que ser gente que haya hecho algo por la comunidad. ¿Qué es por la comunidad? Que le haya costado de su dinero hacer algo por los demás, su tiempo sin estar trabajando. Todo aquel funcionario que base sus resultados en lo que ha generado desde el gobierno o desde un puesto político no tiene ningún valor. Ninguno. Ninguno. A lo menos que tenga una trayectoria de 10 años en ese asunto, que digas este güey sigue jalando y sigue jalando, entonces dices este hombre o esta mujer sigue adelante en este sentido. Pero para los que de pronto están queriendo comenzar, pues hay que ser bien ojetes, la verdad. Hay que ver quién es, ¿no? Porque digan, es que sería el candidato ideal de Morena, no, no, el candidato ideal es el que corresponde a los intereses de la ciudadanía. ¿Qué ha hecho por la comunidad? Por lo menos se va a barrer el parque cerca de su casa. ¿Qué ha hecho por los demás? Pero pues si nada más está ahí en el partido y empezó de cargador de cables y de pronto ahí pues iba a las marchas, repartía volantes y su lucha es que estaba ahí en el mitin frente al Senado, pues ¿cuál lucha, compañeros? Eso lo hacemos miles y miles de mexicanos y lo hemos hecho con Morena miles y miles de personas. De hecho, millones. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental para la elección de muchos de los candidatos que va a haber en Morena? Lo que hace por la gente. Sin cargo. Y sin el partido. Porque entonces ahí sí estamos viendo quién es quién. Si no, lo que tendremos es una bola de chamacos o chamacas que por estar ahí gritando en las manifestaciones y estando de lamebotas de cualquier otra persona, pues ya resulta que son los candidatos. Eso no tiene ningún mérito. De hecho, eso es algo vergonzoso. Y habría que ver además dentro de todo esto en qué punto son brillantes estas posibles personas que operen de verdad, que hagan las cosas rápido, que sean eficientes, eficaces, que realmente estén trabajando con calidad, que cuando tú llegas a tu oficina no te hacen esperar, que cuando estás esperando que te reciban además que ellos lleguen y hagan anotaciones y te hablen después ellos para dar el resultado. Porque tú no tendrás por qué estar rogando que las obras se sucedan en tu comunidad a ver si ya pavimentan, a ver si arreglan la luz. Es obligación del gobierno hacer todo eso. Entonces, si un político te va a decir que por estar administrando recursos públicos mereces ser tu jefe de delegación o un diputado o un senador, la verdad no pinches mames. ¿Qué mediocridad está ahí? Entonces, hay que ver qué hacen realmente sin el partido. Porque si me dicen, es que están en la lucha de los trabajadores desde el partido. No, no, no. Se han partido la madre con el ESME, se han partido la madre con Mexicana. O sea, ¿qué han hecho? Que no nos vengan con estas jaladas. Digo, es que me acordé ahorita sobre todo este asunto de los laborales que después está Porfirio Muñoz Ledo, este carcamán acomodaticio de la política mexicana, que también él defiende todas esas mamás y que, no sé, pues a lo mejor si diera empleo, no sé, quién sabe si tiene empresas y cómo esté el asuntito de él con sus empleados. Pero bueno, de entrada no es proletario. Pero, este, volvamos al punto sobre los candidatos. A la hora de que vas a seleccionar a tus candidatos, oye, si es el cambio verdadero, si es la esperanza de México, pues tendría que dar ejemplo. Primero, de una selección de candidatos de manera democrática. Segunda, con políticos de nivel, que no se estén ahí despotricando las cosas y diciendo que tú eres un mafioso y no eres de aquí, como dijo Martí Batra sobre Monreal. No nos queda. Si la esperanza somos la gente que piensa que Morena es una mejor opción y si el propio partido Morena se presenta como tal, pues queda el ejemplo. Y podríamos ir más allá. Tendríamos que empezar a ver si Morena está transparentando sus recursos, cómo los está utilizando en cada cartera, en cada secretaría. Están operando como se debe. Bajan a los comités locales. ¿Qué está pasando? Porque, pues, si es el cambio y es la esperanza de México, pues tiene que dar el ejemplo. Por lo pronto, 9 de julio ya se abrió la convocatoria para que empiece a ver este proceso de selección de candidatos a los diferentes cargos y esperamos, evidentemente, que Morena sea el gran ejemplo. de la democracia y el gran ejemplo de la estrategia política para la transformación del país.